Hola, buen día. Sesioné EFT para quitarlo tacaño. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. No es que sea tacaño, es que estoy ahorrando. No es que no quiera compartir, pero después ya no tendré para mí. Yo trabajé duro por mi dinero, entonces prefiero gastarlo en mí. Y aunque tengo este pensamiento, elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Si tú me invitas a comer, yo te invito a comer. Si no, no. Y aunque tengo este pensamiento, elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Elijo donar las cosas que no ocupo. Es mejor dar que recibir. Si comparto, me siento feliz. Si comparto, es porque estoy dando la bienvenida a más abundancia. Entre más doy, más recibo. De alguna forma u otra, entre más doy, más recibo. Elijo compartir más. Especialmente si tengo de más de algo, elijo compartir. Libero todo miedo a que se acabe mi dinero. Soy muy bueno para administrarme. Pero también elijo compartir. Y si puedo ayudar, lo haré. Gracias a Dios, porque estoy y me siento seguro. Gracias porque tengo de más en todo. Estoy bendecido. Todo lo tengo en abundancia. Así que compartir es mi forma de agradecer. Y por eso me amo, me acepto y me perdono completamente. Elijo compartir más. No sé cómo funciona exactamente. Pero cuando comparto o ayudo, me llega más de alguna forma u otra. Gracias porque puedo compartir. Gracias por todo lo que tengo. Ahora me enfoco en todo lo que tengo. En vez de enfocarme en lo que no tengo. Estoy contento con lo que tengo. Comparto aunque sea un poco. Elijo ser más compartido. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por todo lo que tengo. Elijo compartir más en mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen excelente día. Bye.